Del 2 al 8 de mayo, la ciudad de Holguín se convertirá nuevamente en la capital del arte joven cubano con la realización del Festival Mundial de Juventudes Artísticas Romerías de Mayo. La asociación Hermano Saiz organiza este evento que reúne a participantes cubanos y extranjeros y en esta oportunidad estará dedicado a los aniversarios 65 de la Casa de las Américas y del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos. Cuba Debate e Ideas Multimedios junto a la Agencia Cubana de Noticias ofrecerá cobertura especial para este evento que una vez más reunirá a miles de participantes para conocer y además disfrutar de la creatividad del arte y la literatura de nuestro país. Romerías de Mayo 30 años de Festival Mundial de Juventudes Artísticas desde Holguín, Cuba, del 2 al 8 de mayo. Allí la Agencia estará haciendo su evento más importante, el Festival Mundial de Juventudes Artísticas Romerías de Mayo, algo que es en verdad un mega festival que tiene un alma muy particular, muy especial. Dentro estaremos confluyendo jóvenes creadores de todas las provincias y también habrá representación internacional con nosotros. Habrá creadores, por ejemplo, de Venezuela, de República Dominicana, de España, de Italia. Nosotros además de conjunto con algunos maestros de juventudes, con miembros de honor con nosotros. Debe estar, por ejemplo, Linda Nuño, sobresaliente, actriz de nuestro país. Debe estar Jorge Pérez Urrilla, premio nacional de cine de este año. Debe estar Manuel Herrera, un director de cine también, con mucho prestigio, con mucho reconocimiento, que estará ofreciendo conferencias, por ejemplo, dentro del Memoria Nuestra. En Romerías habrá oportunidades para todos los gustos. Lo mismo es a la música, es a las artes visuales, con espacios como Babel, para el cine en Cámara Azul o la literatura, palabras compartidas. Electroromerías, para la música electrónica. Incluso a los que nos gusta tanto el mundo digital, estar en las redes sociales, en los blogs, en los sitios web, estará Bloguerías de Mayo, que específicamente para dialogar, debatir sobre las particularidades en el mundo digital. La HS tiene el orgullo de organizar un evento como ese, también de conjunto con todas las instituciones ahí en Holguín, porque hay algo muy importante. Y es que la romería está en el alma misma del pueblo de Holguín, que forma parte esencial de todo eso. Es un evento que tiene mucho de contemporaneidad, pero que tiene mucho de tradición. Es por eso que empezamos haciendo un desfile inaugural el día 3 de mayo, y de ahí nos vamos todos a subir la Loma de la Cruz, a llegar a la cima, al punto más alto de la ciudad, donde además hay una cruz de madera que fue colocada allí para bendecir la urbe, para bendecir a Holguín. Todos nosotros estamos bendecidos también por ir cada año a Romerías, que ojalá sea la oportunidad para ser nuevos amigos, para iluminarnos, para estar más unidos también por el arte y todo lo bueno. Dedicado al aniversario 65 de Casa de las Américas y al Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos. Por tu julgo y sin ayer, Romerías de Mayo. La Asociación Hermano Saiz convoca a honrar los 30 años de su Festival Mundial de Juventudes Artísticas Romerías de Mayo en la ciudad de Holguín. Síganos en nuestras redes sociales para que conozca detalles de todo lo que ocurrirá por estos días en el Oriente Cubano, para que pueda disfrutar también de cada una de las manifestaciones artísticas y la literatura, que en esta oportunidad honrará los aniversarios 65 del ICAI y de Casa de las Américas. Este fue un reporte de Inés Castro Machado para Ideas Multimedios.